¡Juguemos, chicos! ¡Juguemos, Ani! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo me llamo Ani y el día de hoy vamos a hacer plastilina casera. Voy a presentar los ingredientes. Una taza de harina. Media taza de sal. Media taza de agua, como la sal. Cuadra cucharada hasta aceite del que tengas en casa. Ocuparemos colorante vegetal. Usaré amarillo, también morado y lojo. Un lastre y una cuchara. Vamos a agregar los ingredientes. Vamos a agregar una taza de harina. Ay, miren lo que vencí. Agregamos la sal. Devolvemos los ingredientes secos. Ay, qué chido se siente. Ahora agregamos la agua. Ahora agregamos las cuatro cucharaditas de aceite. Lo vamos a devolver. Ahora, con las manos bien limpias, vamos a empezar a amasar. Y así nos quedó la masa. Vamos a separar en dos partes. Uno. Ya está. Vamos a hacer un hoyito en medio para poner el colorante. Primero, voy a agregar el morado. El morado es mi color favorito. Sería una gotita. Y ahora, lo vamos a mezclar muy bien. Sin que quede nada y que se pinde muy bien. Miren cómo le va agarrando la forma. Miren qué bonita se va creando. Es mi color favorito. Ya, una vez que se haya hecho, ahora vamos a comenzar con la olla. Ahora le vamos a agregar el colorante el ojo. Lo mezclamos muy bien como el morado. Estos colores que yo tengo son cuetes. Primero voy con los colores cuetes porque son mis favoritos. Y así quedó. Ahora vamos con el color amarillo. Creo que después de esto me va a gustar muchísimo el amarillo. Miren eso hermoso. Wow, qué chicas quedaron. Voy a amasar mi bigote. Amasarla acá, amasarla por allá. Amasarla acá, amasarla por allá. Soy un gusanito que ando muy gordito. Y que soy pequeño y me volví, gordito. Se ve muy divertido. Me compré unos nuevos pipipipotos, pero ahora amarillos. Y ahora vamos a sacar los juguetitos. Mi cucillito de doble punta. Este sirve para picarlas y que hagan como chiquitas. Y eso es para cocay. Voy a hacer un chocolate amarillo. ¿Qué tal? Un tacharín. Un tacharín. Así. Un chocolate de a uno. A ver el conejo cómo quedó. ¡Ah, qué bonito! Bueno chicos, si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta el otro video. Adiós. Parece más como que un slime que plastilina. Voy a poner a vivir tu carne. ¿Me esperas? ¡Claro que sí! Mamá, me gusta este tipo de playroom.